Bienvenidos a Minivan Source, donde siempre ya sabes que vas a conseguir el mejor negocio. No hay duda ninguna que aquí en Minivan Source es donde mejor te tratan y donde consigues carros de calidad. Donde todos nosotros lo hacemos por ti y te ponemos un financiamiento bien, pero bien fácil. Todo el mundo es aprobado, pero no te lo decimos simplemente, es realidad. Tome el teléfono y llame al 407-704-8700 y se va a dar cuenta que aquí todo es bien fácil. Y lo más importante, no sacrificamos la calidad de nuestros vehículos para que usted y su familia tengan un carro que usted está buscando y necesitan. Es bien fácil manejar en Minivan Source. Mire esta oferta, esto es una Toyota Siena XLE, completamente equipada. Son roof, leather, televisión, aros, puertas eléctricas, tiene de todo. Este carro normalmente se la venden en $15,995 en cualquier lugar. Nosotros, a todos nuestros amigos de TV Automobile, escuchen, $13,995. $13,995 y no necesita dinero de down payment. Lo que necesita es que tome el teléfono y nos llame y nosotros le aprobamos el negocio y viene y la busca. Así de fácil, parece complicado, pero no lo es. Trátelo, denos la oportunidad y se va a montar en el carro que usted quiere. No importa si tiene bancarrota, no importa su crédito o cómo esté. Entonces, nosotros le vamos a conseguir el negocio y bien, sobre todo, honestamente. Bien honesto, donde usted va a ver todo en blanco y negro, como usted lo entiende. Y en español, como usted necesita ver todo. Mira qué bonito está esta. Es una Honda Odyssey del 2007. Esta Honda Odyssey tiene completamente todo. Sistema de navegación, cámara de reversa, tiene televisor, tiene todo lo que usted necesita. Un pago de $225, por favor. ¿Podemos pagar eso? Sí. Oiga, si no, usted me avisa. Hacemos lo que sea necesario para conseguirle el pago que usted quiere. Solamente tome el teléfono. Hable con nosotros que nos vamos a entender muy bien. Trátelo y verá. Mira esto qué bonito está. Del 2011. Es un Ford Fusion. Este carro está completamente nuevo. Tiene su garantía de fábrica. Tiene todo. Tiene son roof. Todo por botones. Todo está precioso en este carro. Y mira ese precio. $13,007. Un carro nuevo. Donde la Ford te lo venden en $24. Cualquier otro dealer por ahí te lo venden en $17. Y mira lo que yo lo vendo. Y esto es real. Todos los carros tienen Carfax certificados. Y se los damos de free para que usted lo tenga accesible en cualquier momento. Entre a nuestra página de internet www.minivanrayitaenelmediosource.com Mira qué bien te ve esto. Esto es un Jeep Wrangler. Este no es el Jeep normal. Este es el cuatro puertas. Preparado para las playas de Orlando y las montañas de Kicini. Ven y móntate. Que te va a gustar. Sincronizado. Estándar. Manuel. Como usted lo llame. Pero aquí lo tenemos. Mira qué bonito se ve. Y maneja chulería. Ven para acá. Pero búscalo rápido. Porque aquí los carros los vendemos bien rápido. Y seguimos por acá con lo especial de esta semana. Vengan a ver esto. Esta es la que tiene la mesa de dominó mi gente. Aquí está. Tiene 80.000 millas. Y te vamos a dar en $14.900 dólares. $300 dólares al mes con $1.000 dólares de un payment. ¿Estás trabajando? ¿Sí? Echa para acá. Aquí te aprobamos. Como en esta. Este es el especial de esta semana. 2007. Jeep Patriot. Este vehículo está en $5.995. ¿Lo viste bien? $5.995. Estos son especiales. Echa para acá. $1.000 dólares de un payment. Te lo lleva. Está lloviendo. Aquí no importa. Como en este. 2007. Nissan Versa. Full Power. Este es el modelo SL. Que prende por botón. Te da más de 35 millas por galón. Te lo vas a estar llevando en $200 dólares al mes. Si me traes $1.000 dólares de un payment. Pero llámanos ahora. 407-704-8700. Y te aprobamos. Como en esta. 2008. Toyota Tondra. Cuatro puertas. Pocas millas. Este vehículo está listo. Tiene un bed liner. Gomas nuevas. Cuatro gomas nuevas. Frenos nuevos. Le hicimos la inspección completa. $16.995. Si me traes $1.500 dólares de un payment. Te aprobamos. Y vas a estar pagando. $290 dólares al mes. Pero llámanos ahora. 407-704-8700. Y te aprobamos. Vamos. Aproveche y llama a Minivan Source. Que siempre tenemos el mejor negocio. Y recuerde que TV Automall y Minivan Source. Llevando el negocio perfecto a su casa. Sweet.